Tetris es el juego clásico que todos conocemos y ahora tendrá su salto a la pantalla grande y quien será el protagonista será el mismo actor que estaba en las cintas de la saga de Kingsman y la película de rocker man se espera que el nuevo largometraje de Tetris comience pronto con su rodaje el cual contará con Taron Egerton como protagonista así como lo escuchan el mismísimo Taron Egerton el actor de la saga de Kingsman y del biopic de Elton John o sea rocker man el protagonizará la nueva película de Tetris una pista que se tiene de la cinta es que esta película estará basada en hechos reales y contará cómo se forjó el éxito de este juego clásico Egerton interpretará a Jim Rogers el empresario que consiguió los derechos internacionales del juego creado en 1984 por Alexis Pajiknov el juego se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos vendiendo más de 200 millones de unidades entre sus infinitas versiones aquí se contaría muchas de las curiosidades sobre la historia de cómo se forjó y abrió paso entre los juegos más populares a nivel mundial se espera que su rodaje comience en septiembre teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad tanto para los actores como para todo el equipo de producción involucrado con la película todavía no se sabe una fecha tentativa de lanzamiento aunque si la producción se pone en marcha más adelante de este año 2020 podríamos estimar que llegaría entre finales del 2021 y a inicios del 2022 si te quedas con ganas de más cines sobre videojuegos también está la película de Tomb Raider un largometraje que realmente me gustó mucho la cual nos cuenta las aventuras de Lara Croft o también conocida como Tomb Raider una chica que le fascina la aventura y en su película demuestra de lo que es capaz esta película se estrenó en 2018 así que ya pueden verla en cualquier momento por supuesto que existen muchas cintas más inspiradas en videojuegos pero por ahora sólo esperemos al estreno de esta película de Tetris y mientras esperemos podemos ir jugando una partidita del juego a ver si pueden superar su propio récord